Yo vivo la Redvolución conectando a emprendedores con oportunidades. Vivo la Redvolución ayudando a emprendedores a crear lo más disruptivo en las nuevas tecnologías y nuevas soluciones que son capaces de afectar la vida de muchísimas personas. Yo vivo la Redvolución, sobre todo, creo que conectándome con la gente que quiero. Siempre he utilizado las tecnologías de información y comunicación desde que soy muy pequeño para estar en contacto con mis seres queridos que están lejos. Y nada, yo trabajo en Internet. Vivo la Redvolución porque es mi modo de vida. Yo vivo la Redvolución. Yo vivo la Redvolución.